¿Este es tu cuarto? Te voy a ver Vea Tú dices marihuana Marihuana Está dices marihuana Esto es lo que hace, ¿no? Lo que hace tú, la marihuana Marihuana, pipas especiales, recipientes de todos los tamaños, alcohol isopropílico, sopletes y otras herramientas Todo esto formaba parte del primer laboratorio clandestino ubicado en el país Donde se producía la denominada droga hachís Hay un montón de pipas ¿Esto qué es? Un desmoñador también Ah, abre acá, doctor Se llama, esas cosas no se venden, no son un producto de nada ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Un desmoñador ¿Para qué sirve? Para desmoñar la marihuana ¿La marihuana, cierto? Sí Agentes de la Divincri de Miraflores Hallaron todos estos insumos dentro de la habitación del estudiante Pedro Orea Aguilar de 20 años en San Borja Él preparaba de forma casera esta droga Otra pipa Para fumar marihuana Mira, está ahí otro, mira Por partes, esta parte Este es para mover la marihuana Este es para la rila Lo comercializaba en forma de delivery Delivery O sea, ya tenía sus contactos en su agenda Tenemos más de 80 contactos En las cuales, este, por WhatsApp O su Facebook Eh, no, lo... Se comunicaba Cada pastilla de este alucinógeno es vendido a 80 dólares La policía informó que se comercializaba en discotecas, institutos y universidades De distritos como Miraflores, San Isidro y San Borja Normalmente la marihuana la venden el pago a 20 dólares El hachís se está ofreciendo a 80 dólares O sea, cuadruplica su precio Luego de varias semanas de seguimiento La policía capturó a Pedro Orea Aguilar cuando se dirigía a hacer una de sus entregas Sus principales clientes eran jóvenes de 16 a 21 años de edad La policía capturó a Pedro Orea Aguilar